Y bueno, que a mí me parece una iniciativa muy bonita que lo hace pensar, lo hace elaborar de la forma que tenéis más a mano, como puede ser un vídeo, unas fotos, fotografías, gestión de redes sociales. Y creo que es una iniciativa buena porque va a hacer que vuestras ideas se transmitan con mucha facilidad a gente de vuestro entorno. Que a lo mejor vosotros podéis transmitirlo con mucha más facilidad que si un adulto, un periodista o alguien de otro entorno diferente. Este proyecto partía de algo diferente. Para participar tienes que hacer tal y tal cosa. En lugar de eso, el proyecto era innovador en el sentido de vamos a ir nosotros a la arena en la que está la juventud, en la que expresa sus inquietudes o sus intereses. Al final de este proyecto también se basa en eso, en nuevas formas de poder comunicarnos y que tengáis esa libertad todas y todos para poder expresar lo que sentís y diferentes formas de cómo queréis expresaros. A mí me parece muy interesante que tengáis esa voz propia.